mira 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 cuidado cuidado Cris shhhh no me pones nervioso jodemos tengo que ir a todos espera espera un momento a que me pones nervioso fuera un momento ahí quítame la mano un momento porque las tenía aquí agobiándome te la queda grande si yo tenía aquí agobiándome me molesta chinga pues ponte todo aquí y caminame el sitio que se hace que le damos chiquitito chom van a sentarse aquí en la cima de la nerea no yo no yo no muy bien line 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 ok 1x1 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 2x1 2x1 2x1